¿Qué mejor que volver con este gol de Boca que ganó 1 a 0 frente a Always Ready en La Paz y tener en contacto con nosotros, con de Boca desde la cuna, a Victoria Timberlake o Timberlake, no sé cómo te gusta que se pronuncie Valeria desde el Consulado de Boca en Santa Cruz de la Tierra Hola Valeria, buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Gustavo, Héctor, yo feliz, gracias por la invitación y acá dispuesta a compartirle todo lo que fue nuestra experiencia desde, no esperamos que venían desde el sorteo porque para los consulados exterior la emoción comienza desde el sorteo que se hace todos los consulados estamos a la espera de tener la suerte de que Boca llegue a tu país o al país donde está el consulado, entonces desde ahí comienza nuestra emoción y el festejo nuestro comenzó cuando salió nuevamente por suerte un equipo de acá de Bolivia Además Boca llegó a Santa Cruz primero Sí, generalmente llegan acá todos los equipos porque hacen como una escala por el tema de la altura hacen una preparación, el año pasado por ejemplo Boca entrenó, inclusive estuvo un día más entrenaron, Gustavo Russo él quiso entrenar, entonces fueron a la cancha de Oriente Petrolero hicieron un entrenamiento, bueno y el día siguiente partieron a La Paz este año fue directo Contanos la experiencia con el plantel, la llegada, todo lo que ustedes tuvieron la oportunidad de participar Bueno, como consulado nuestro trabajo comenzó justamente desde el sorteo porque es cuando los socios más se entusiasman entonces gracias al apoyo que nosotros tenemos del Departamento Interior Exterior está la cabeza de Carlos Colombo, con Martín Montero, Chelo Núñez, Nico bueno, son muchas las personas que trabajan en interior y en exterior que yo creo que ellos no magnifican el trabajo que ellos hacen todo lo que genera en los socios que estamos en el exterior porque la vivencia que nosotros tenemos no es tanto como las personas que viven en Argentina que vos el domingo puedes ir a la cancha o tenés más facilidades nosotros acá esperar a Boca una vez al año y tener la suerte que venga es indescriptible preparar a los socios que nos envían los carnets nosotros entregamos los carnets a los socios acá cuando llegan tener esa posibilidad de encontrarte con personas que tal vez conoces mediante un Zoom, mediante el teléfono, mediante mensajes de texto como fue el año pasado con Carlos Colombo que tuvimos la oportunidad de conocerlo el año pasado también es otra vivencia y esa vivencia nos la dan gracias a Dios ellos que nos permiten tener esa cercanía gracias al gran trabajo que ellos hacen ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente, Valeria la gente de Santa Cruz se dirigió hacia La Paz ¿cuánto hay de Santa Cruz a La Paz? bueno, en avión es una hora cinco minutos y por tierra son más de doce horas nosotros como consulado nos organizamos conseguimos beneficios en los tickets aéreos para nuestros socios también y viajamos más de veinticinco socios desde Santa Cruz que nos fuimos el mismo día del partido en diferentes horarios lógicamente por trabajo y por demás cada uno nos acomodamos como pudimos y nos fuimos en diferentes vuelos algunos inclusive socios del consulado tuvieron la suerte de encontrarse con el equipo en premarque entonces estaban con las fotos emocionados los autógrafos que creo que hasta ahora todos seguimos soñando seguimos diciéndonos en serio, es verdad yo tuve la posibilidad, la suerte digo yo, de estar con Riquelme que me firmó la remera me tomé una fotografía le entregamos un regalo de parte del consulado que lindo, pero que bueno si, y ese momento no les puedo explicar como temblábamos estábamos con el presidente del consulado de Santa Cruz que es José Daniel Rivero yo creo que hasta ahora los dos no caemos porque el momento que salió y queríamos sacarnos la foto no podíamos tomarnos la foto porque nos temblaba la mano literal entonces era sacarla, vos no sacamos y fue una emoción muy muy fuerte es un recuerdo que no nos vamos a olvidar nunca y esa cercanía y tener esa posibilidad y cumplir un sueño porque es cumplir un sueño la pregunta que te hago es a vos particularmente una pregunta que te hago insólita pero desde Santa Cruz de la Sierra viajaste a La Paz ¿te afecta la altura en La Paz? uff si les cuento al día siguiente del partido yo terminé internada por unas cuantas horas por la altura sí me afectó pero también creo que es como bueno, a mi casa me molesta me cae mi mamá fue una mezcla de sentimientos me dicen mis hijos entre la altura entre la emoción el estrés fue todo eso que terminó así entre la simulación y podría ser un buen diagnóstico increíble además una cosa que me sorprendió en el partido yo obviamente lo vi por televisión desde acá es que el esquema que armó Olwey Red en el primer tiempo intentando presionar arriba de los jugadores de Boca en particular apretando a partir de los volantes en el segundo tiempo a mi me pareció televisión mediante no estaba en el estadio seguro que estaba en los últimos 20 minutos más cansado Olwey Red y que busca yo creo que todos esperábamos y lo que conversamos acá con los socios inclusive somos cuatro mujeres del consulado que también podemos hablar bien con ellos intercambiar ideas y opiniones nosotros lo que decíamos era bueno vimos un Olwey cuando fue a la bombonera muy distinto al que nos encontramos en La Paz creo que todos teníamos la idea con que íbamos a encontrarnos con un equipo así entonces estábamos no asustados pero estábamos bueno va a ser un partido difícil cuando comenzó el partido aparte que Boca era local porque lo que se vivía en el estadio en la barra que había el apoyo que tenía el equipo pero desde que salieron a hacer el precalentamiento el bus cuando llegó era otro el ambiente hasta desde el hotel porque yo tuve la oportunidad de estar en el hotel cuando llegó el equipo y era impresionante la cantidad de gente que había afuera entonces yo creo que también anímicamente del otro lado el equipo segundo tiempo dijo acá nosotros somos los locales pero parecemos visitantes entonces ya se dieron por muertos como digo yo y bueno o sea que podríamos cantar y ya lo ves ya lo ves somos locales otra vez también yo creo que sí fue impresionante la cantidad de gente que fue no solamente consulado Santa Cruz consulado Cochabamba también llevó mucha gente consulado Tarija vinieron muchas peñas tuvimos la oportunidad nosotros como consulado Santa Cruz de recibir al consulado Puerto Rico para darles un ejemplo consulado Paraguay también estuvo acá conocimos a muchos de las peñas también fue mucha la gente que vino que viajó hasta La Paz y yo creo que eso también lo sintió el equipo Riquelme inclusive salió a saludar las dos veces en los dos hoteles tanto en Santa Cruz como en La Paz salió y saludó acá en Santa Cruz salió firmó remeras sacó fotos entonces yo creo que fue un golpe anímico para todos eso tanto para ellos como equipo ver esa barra que tienen ese apoyo que tenían acá como para nosotros fue pero un festejo único además vos sabés que Riquelme intenta no acompañar al equipo al interior precisamente para no quitarle protagonismo a los jugadores porque el lugar donde va es el lugar donde se convierte en el eje de la presencia de Boca a mí mismo me sorprendió cuando leí que estaba viajando a Santa Cruz para después estar en La Paz evidentemente su presencia generó más que competencia un aliento mayor para 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 el equipo ¿no? claro es que inclusive nosotros también nos sorprendimos pero es como nosotros igual hablamos con los chicos con los socios yo creo que nosotros como socios como hinchas como fanáticos como quieran verlo no es que somos hinchas o fanáticos de un solo jugador nosotros esperamos al equipo venga quien venga y nuestro aliento era para ellos obviamente nuestro plus fue que venga Riquelme que fue un festejo único cuando nos enteramos los preparativos también se se sumó mucha más gente igual a movilizarse a ir entonces sí también tuvo arrastre que venga Riquelme pero igual nosotros estábamos esperando al equipo en general para darle ese apoyo que es importante eso demuestra que Boca está por arriba de los jugadores los dirigentes y todo como decimos siempre ¿no? es que yo creo que el que es hincha de Boca es hincha de Boca yo por lo menos trato siempre de decir eso yo soy hincha de Boca del equipo en general obviamente también soy hincha tengo mis preferidos mis favoritos ahora vamos a llegar a eso ahora vamos a llegar a eso pero primero queremos que nos cuentes cómo te hiciste hincha de Boca porque eso es hincha de Boca sí a ver yo soy argentina vivo hace muchos años en Bolivia mi familia está a mitad ya a mitad acá mi tío desde muy joven jovencito es hincha de Boca en mi familia estamos divididos muy divididos demasiado divididos y yo seguí a mi tío mi tío es como yo me crié con él es mi papá de cariño entonces yo los recuerdos que tengo desde muy pequeño desde muy chica es él alentando a Boca entonces yo me identifiqué con él desde muy chica para darles un ejemplo yo nunca tuve la oportunidad de ver a Boca en la bombonera jugar yo primera vez que veo a Boca jugar es acá en La Paz por eso también creo que el sentimiento que tenía la emoción todavía sigo como que no caigo y no me puedo ni imaginar lo que va a ser cuando vaya y tenga la oportunidad ya de ir a ver al equipo jugar en nuestra cancha sí he ido conozco en la bombonera he ido al museo conozco pero no he tenido la posibilidad de ir a un partido en la bombonera que es mi pendiente mi número uno en mi lista si vos querés un partido en la bombonera cualquier partido en la bombonera vas a ver como la bombonera late y está repleta pero evidentemente por lo que ha pasado en los últimos años por la búsqueda de la séptima Copa Libertadores una noche cualquiera contra cualquier equipo de Copa Libertadores está siendo inigualable y que yo creo que indistinto del partido el sentimiento que debe ser yo lo veo lo sigo tengo muchos conocidos allá familia tengo primos que son socios que van a la cancha yo digo yo a cualquiera yo ya sé que yo lloré cuando la conocí le llamé a mi mamá por video ella me decía mamá conocí estaba llorando no me puedo ni imaginar lo que va a hacer con usted en el partido se me internó en 10 días ya no un solo día como fue la paz más o menos ya te internaron en la paz acá va a ser vamos a tener que preparar la ambulancia no no esperemos que no esperemos que no que mis hijos me maten encima yo tengo dos y los dos son de River o sea mi karma es grande ¿cómo te pasó eso? y si vienen con fallas ya cuando vienen fallados ¿qué voy a hacer? ¿el papá? ya vinieron así pobres ni modo no los puedo devolver así que ya está claro y mientras te vean a vos cosas de otro hijo de boca van a ser más contentos todavía sí me pasó eso ahora que me dijeron mamá está más feliz que ni cuando salimos bachilleros y jijito la emoción que tengo no tiene ni idea entonces lo disfruté mucho creo que les contagie ellos también el disfrute porque ellos me ayudaron armando algunas cosas que son las que teníamos que llevar como consulado entonces también ayudaron ahí bueno viste ahí te terminaron ayudando aunque no son hinchas de boca sí contanos ahora sí cuáles son tus tres ídolos de todos los tiempos le preguntamos a todos los que pasan por acá nosotros hemos hecho el programa con los consulados con las peñas durante todo el tema de la pandemia consulados en todas partes del mundo hemos hecho consulados en Milán consulados en Kuwait en Bolivia hemos hecho en Perú te hago una pregunta siempre hacemos lo mismo cuáles son los tres ídolos de todos los tiempos que son para vos para de boca bueno yo les voy a contar yo tenía hasta los pósters en esa época cuando iba y compraba las revistas allá el pato abundanciero y lo tengo ahí número uno Palermo que yo creo que también verlo a Palermo sería otra otra experiencia única y Riquelme Riquelme estaba en mi top 3 y por eso creo que también tanto temblor tantos nervios tanta emoción yo lo veía al presidente del consulado de acá José que José estaba a punto de llorar y yo decía por favor no lloremos porque sería un papelón pero los dos estábamos muy emocionados y fue fue una experiencia única conocer a uno de mis tres ídolos fue indescriptible y también su buena predisposición de salir estaban cansados de tomarse la foto recibir los obsequios que les enviamos entonces realmente eso se valora si claro Palermo y Riquelme son como una constante en el podio después de ya hace como tres años que estamos preguntando esto son quizá los más nominados entre los tres ídolos preferidos el pato también ha sido un grande sin duda yo creo que lo único que me falta para cerrar esto Valeria es un partido sentir como tiembla la bombolera que además para los que yo no asustaría esto siempre les aclaro que tiene el doble de coeficiente de seguridad con respecto a los estadios anteriores que está basada en doce pilares y que solo solo late seis centímetros eso es lo que se mueve es que yo creo que ha llegado el momento es lo que yo muchas veces hablo también en un grupo que tenemos que es el grupo de mujeres ceneístas exterior que también es un grupo donde el grupo de mujeres exterior nació a la cabeza de Patricia Armijo que es la presidenta del consulado de Honduras ella nos fue uniendo a todas las demás mujeres de los diferentes consulados es más ahora yo también llevé la bandera de mujeres ceneístas a la paz no tuve la oportunidad de sacarme la foto como les digo porque temblaba tanto que no tengo idea donde la dejé la bandera pero es cuenta peniaste también inclusive le enviamos un reconocimiento a Adriana Bravo de parte de mujeres ceneístas exterior para que se lo lleven porque para nosotros es un orgullo ver a una mujer ahí es como que nos abre el camino a las demás para que tengan en cuenta que nosotros siendo mujeres también estamos aportando un poco a nuestro club desde mujeres ceneístas también y desde cada consulado Valeria nosotros nosotros en el programa hemos defendido y hemos promovido todas las actividades de las mujeres todas las actividades del género hemos apoyado el fútbol femenino el básquet el fútbol el todas las actividades de las mujeres el doley este y la verdad que nos llama la atención esto que decís nos nos sorprende y nos alegra enormemente esto que acabas de decir Karim todo ese eneicio del exterior la verdad que no lo sabíamos para mí es una sorpresa no sé Héctor y nos alegra extraordinaria y aparte que el proyecto como les decía nació gracias a Patti que es la presidenta del consulado de Honduras gracias a Miri que forma parte también del consulado de Los Ángeles somos un grupo de mujeres que somos muy activas en el chat debatimos en cada partido tratamos de estar unidas pese a estar todas en distintos países tenemos mucho apoyo hemos tenido apoyo también es como yo siempre digo todo esto nace gracias al departamento interior y exterior las peñas se formaron primero a partir de ahí nacieron los consulados en cada país creo que la pandemia ayudó bastante también a esto creo que lo que todos decimos la pandemia si bien fue desastrosa para muchos a algunos como en mi caso nos trajo esta alegría conocer los consulados y poder estar tan cerca pese a la cantidad de kilómetros que tenemos gracias a Carlos Colombo Martín que es un genio Chelo lo mismo y todas las personas que trabajan ahí es como yo les decía hace rato yo creo que ellos no magnifican ni han caído en cuenta todavía todo lo que hacen por todos los socios que estamos fuera el unirnos y el conectarnos de esta manera el darnos el apoyo con el simple hecho de enviarnos los carnets el hacer felices a los socios eso vale mucho para nosotros y es como decimos todos esperamos tener la posibilidad de darles las gracias en persona pudimos hacerlo con Colombo el año pasado tenemos pendiente Martín Montero Chelo Núñez y los demás mira nos diste un dato como para que tanto a Martín como al Chelo le pidamos el contacto con Mili con Pati de Honduras y Mili yo se los paso igual también no hay problema por interno con Pati y Mili ya lo he anotado como para que también ellas estén acá en De Boca desde la cuna charlando contándonos sus experiencias que son valiosas para todas las socias y socios de Boca te mando un abrazo gigante te agradezco tu presencia y el deseo mayor de que la próxima nos juntemos en el Templo de la Bombonera un beso enorme Valeria y esperemos bueno primero te felicitamos todo este empuje esta iniciativa de ustedes y tuya en particular una alegría y como dice Héctor nos encontramos en el Templo esperamos encontrarte en el Templo va a ser un gran gran placer muchas gracias a ambos por la invitación acá también cuando quieran son recontra bienvenidos en Santa Cruz Santa Cruz es hermosa ahora los consulados que están acá de visita creo que no se quieren ir porque lo están pasando muy bien son bienvenidos cuando quieran y obviamente cuando esté allá va a ser un gusto conocerlos y decirles bueno aquí estoy estoy cumpliendo mis sueños miren como como estoy acá y realmente vibro voy a estar ahí con ustedes un beso gracias 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 por ver el video.